¿Quién viene por ahí? Junior Chaparro con su huiru así sabrosón, así, ay, 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 llegó la alegría con los rancheritos Tengo miedo de perderte, mi suerte fue conocerte Y ahora que estás a mi lado, para mí es imposible olvidarme de ti El destino nos unió, a un amor tan verdadero Porque sé que yo te quiero, porque sé que yo te quiero, y tú ves que eres a mí Me dice mi corazón, que de verdad yo te quiero Y un amor puro y sincero, y un amor puro y sincero, es lo que siento por ti Gracias amor mío por entregarme este amor tan sincero, tú y yo unidos por siempre, amor de mis amores Quisiera mi niña linda, tenerte siempre a mi lado Y si Dios nos lo permite, lo tenemos que lograr Eres la luz de mis ojos, tú eres todo en mi vida Y si algún día nos separarás, mi corazón sufriría y dejaría de palpitar Te quiero, te quiero, y dejemos que el destino nos conozca hasta el final Te quiero, te quiero, te quiero, y dejemos que el destino nos conozca hasta el final Así te quiero mi pedacito de carne Ay, 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 mamacita Ay, que sabroso Así, 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 así ¡Epa! Te quiero, te quiero Y dejemos que el destino nos conduzca hasta el final Te quiero, te quiero Y dejemos que el destino nos conduzca hasta el final Música